En esta ocasión reunidos para celebrar un acto académico sobre la realidad de Venezuela, el movimiento estudiantil, su participación en la actual coyuntura. Nos acompañan en esta oportunidad los embajadores Lizano y de la Cruz, embajadores de Costa Rica en Caracas. Gracias, está invitado el profesor Alberto García Müller, que eventualmente vía videoconferencia estará desde Colombia, estaría desde Colombia, estamos tratando de ver los últimos detalles. Y fundamentalmente yo quisiera plantear esta actividad compartiendo con ustedes durante tres minutos unos apuntes que realicé en el año 1979, en el curso de Historia de las Instituciones, donde estábamos analizando la historia del movimiento obrero y como un trabajo adicional el profesor de la Cruz nos recomendó analizar un poquito la historia del movimiento estudiantil. Y sin lugar a dudas, entonces por favor en tres minutos voy a establecer algún par de reflexiones. Los principales acontecimientos políticos y sociales que marcan la historia de América Latina en el siglo XX tienen en la gesta de los movimientos estudiantiles al espíritu libertario que lucha por las reivindicaciones sociales en el afán de hacer cumplir la justicia y la equidad de los pueblos, no defendiendo las ideologías imperialistas ni los regímenes totalitarios, en la búsqueda de las mejoras sociales y políticas de las naciones. La reforma universitaria de Córdoba, el 18, dio origen a una amplia tendencia del activismo estudiantil por diversas vertientes ideológicas. La extensión universitaria exige que las universidades y las juventudes de las universidades latinoamericanas se encuentren a la par del pueblo en sus luchas por la justicia y la transformación social. Las ideas del año 18 de Córdoba, Argentina, un año después, son una sabia que alimenta el pensamiento en Perú de Víctor Raúl Valla de la Torre y de las jornadas que encabeza como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú para el establecimiento en el año 1919 de la jornada laboral de las 8 horas en Perú. En Chile, a inicios de la década de los 30, con el surgimiento del Frente Popular, se produce un gran movimiento cultural y artístico que tiene su base en la Universidad de Chile. El teatro experimental, la orquesta sinfónica, el ballet, en fin, la extensión universitaria son impulsados por los estudiantes y por el rector Hernández. La Universidad chilena acompaña al pueblo y exige cambios sociales al gobierno conservador de Alexandria. En febrero del 48 se celebra en Colombia, Bogotá, del Congreso Latinoamericano de Estudiantes que tiene como objetivo denunciar y luchar contra el intervencionismo norteamericano en varios países. Poco pues se produce en Bogotá, época de violencia y desórdenes que marcan los primeros actos de violencia urbana en América Latina. En el 53 en Cuba, el movimiento del 29 de julio, integrado fundamentalmente por estudiantes, ofrece la génesis de lo que hoy es la Revolución Cubana. En enero del 64, la juventud y el movimiento panameño tiene a sus mártires en Ascaño, Arocema y sus compañeros. Se lucha por la soberanía panameña del canal de Panamá. En el 68, en Praga, París, México, California, el movimiento estudiantil es el principal actor y protagonista de las demandas de transformación social y económicas que se derivan de la Guerra Fría, de la Guerra de Hernán y del neocolonismo. En 1970, los estudiantes universitarios de Costa Rica, el 24 de abril, son protagonistas por excelencia de las revueltas sociales y políticas contra el contrato de explotación de la compañía transnacional Alcoa. Son los estudiantes los principales víctimas de las dictaduras en el cono sur en la década de los 70 y en los 80. Son los portadores del aire libertario en Managua, el 79. Los principales hechos sociales y políticos de los países latinoamericanos en el siglo XX tienen como comunes denominadores la activa participación de los movimientos estudiantiles. El análisis de los hechos sociales y políticos del siglo XXI también cuentan con ese común denominador. Los inicios del nuevo milenio encontraron a los estudiantes de la Universidad Autónoma de México en una de las más prolongadas huelgas en defensa de la soberanía universitaria. Es la juventud costarricense la principal protagonista contra los intentos de la prehabilitación en el llamado combo eléctrico. Son los estudiantes chilenos los que han exigido cambios en las propuestas de los modelos educativos en el 2006 y 2013 en Chile. Son las manifestaciones estudiantiles que se celebran hoy en día en Venezuela las que alertan a la comunidad internacional sobre las tendencias del debilitamiento de la democracia en ese país. Una declaración del 2013 de los presidentes de las federaciones estudiantiles públicas y privadas venezolanas dice textualmente lo siguiente. Nosotros no luchamos en contra de un hombre, luchamos por la reivindicación de los derechos civiles y humanos de todos los venezolanos. No alcanzamos nuestro objetivo en un mes o un año, así que tenemos que prepararnos para la larga batalla que tenemos por delante. Para analizar sobre la participación del movimiento estudiantil venezolano en los actuales hechos políticos y sociales que se viven en Venezuela, hemos invitado a los embajadores costarricenses en Caracas, don Ricardo Olizano y Vladimir de la Cruz, así como un catedrático de la Universidad de Los Andes de Venezuela, don Alberto García Mugger, que intervenderá eventualmente vía a las plataformas tecnológicas que ofrece desde Colombia. Aprovechamos la oportunidad para saludar a los que nos acompañan en este auditorio, muy especialmente al señor concejal don Mario Molina. Un saludo a todos los universitarios que nos acompañan a través de Onda UNED y sin más veamoslo, entonces vamos a dar inicio a la actividad. En primera ocasión voy a ofrecerle la palabra al embajador Vladimir de la Cruz de Lemus, profesor universitario con 40 años de experiencia docente en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, autórica, autor de libros especializados del movimiento obrero costarricense e historia de Costa Rica, participó como candidato presidencial por el Partido Fuerza Democrática, fue embajador en la República Bolivariana de Venezuela del 2008 al 2010, fue miembro de la Comisión de Notables integrada por la Presidenta Chinchilla, ha recibido los premios nacionales a que le dio Chigarria y González Víquez. Don Vladimir cuenta con un espacio de unos 25 minutos. Primero, muchas gracias a la UNED y a la invitación que me hicieran para participar en este evento tan importante para reflexionar un poco sobre lo que está pasando en Venezuela a la luz de los movimientos estudiantiles o del estudiantado venezolano. Me voy a permitir de vez en cuando hacer algunas comparaciones con Costa Rica, porque tal vez es más fácil entender lo de Venezuela si hacemos a veces comparaciones locales. Primero, y en el tema central, el movimiento estudiantil, tenemos que decir que la Universidad de Caracas es anterior a la independencia de América, y que en la independencia de América los estudiantes de las universidades existentes en aquella época participaron activamente, muchos de ellos, en la lucha por la independencia americana. Y en el caso de Venezuela, incluso el proceso de la independencia fue, fue, si no, el primero de los primeros que se produce, y la constitución venezolana de 1810 es anterior a la de Cádiz. Y a veces se ve la de Cádiz como el antecedente constitucional de América, y se oculta, digámoslo así, al conocimiento general, la importante constitución de Venezuela de 1810, en época de Bolívar. Para aquella época en Costa Rica, había ya inconformidades con el régimen colonial español. Y una de esas inconformidades que en el terreno nacional se producen son los movimientos de protesta contra los estancos y los estantillos. Y no teniendo nosotros universidad, en aquella época teníamos que acudir, o los jóvenes de aquella época acudían a la Universidad de León o a la de San Carlos, en Nicaragua y en Guatemala. Y allá por 1809, en Guatemala, Pablo Alvarado, un estudiante costarricense que estudiaba medicina, fue el primer estudiante que se revela contra el régimen colonial español, contra el régimen opresivo, contra el régimen que contra el gobernador Juan Manuel de Cañas, al momento de la independencia en Costa Rica, se reconocía que era una persona déspota y opresora de los costarricenses. Pues Pablo de Alvarado, estudiante costarricense de medicina, entre 1809 y 1821 pasó más tiempo en la cárcel que en la libertad, luchando por la independencia de la región, y contribuyó en aquellos días también a los primeros documentos que se redactaron en torno a la independencia nacional. Esto para señalar que hay paralelismo histórico de lucha de estudiantes de nuestros países y de nuestra región, contra aquellas formas que se consideran oprobiosas, opresoras, también autoritarias o de dictaduras, o militaristas en regímenes militaristas cuando los ha habido, etc. Durante el siglo XIX, y no puedo hacer una historia larga del movimiento estudiantil, en distintas formas los estudiantes de América se manifestaron y llevaron a cabo organización y protestas. Cuando se creó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, no podríamos dejar de pensar que al calor de las ideas de Osejo y de la propia influencia de Gregorio José Ramírez, algunos de esos estudiantes tuvieron que haber no sólo aprendido las ideas de la independencia, sino haberse identificado con ellas. Y en los años siguientes, con la creación de la Universidad de Santo Tomás, más para el caso nuestro, tiempo después de su desarrollo, se crearon movimientos estudiantiles y hubo luchas estudiantiles, que no es del caso ahora reseñar, porque vamos a hablar de Venezuela y no de Costa Rica. Pero esto para señalar que las universidades siempre han sido un foco de atención, han sido un faro de luz, han sido de alguna manera como el doctor Claudio Gutiérrez Carranza, allá por 1970, definió a la Universidad de Costa Rica, conciencia lúcida de la patria. Y en ese sentido evocaba el doctor Gutiérrez, obviamente, el espíritu de la Reforma de Córdoba, que Gustavo reseñó y mencionó, y que también fue propio de la lucha estudiantil universitaria de toda América Latina, después de 1918, cuando en aquella ciudad y en aquella universidad argentina, se llevaron movimientos muy importantes de lucha estudiantil orientados a concebir una universidad vinculada a la realidad nacional, una universidad vinculada a los sectores populares, una universidad comprometida con el desarrollo social, económico y político de los países, una universidad en la cual se entendía con la Reforma de Córdoba que debía ser protagonista en los sucesos históricos, aportando su saber, su conocimiento, para buscar sociedades más justas, más democráticas, más progresistas, de mayor justicia social. Y para esos días de la Reforma de Córdoba, en Venezuela había una dictadura, la de Juan Vicente Gómez, que se prolongó hasta 1937, por ahí, y resultado de aquella dictadura, a Costa Rica llegaron estudiantes huyendo de Venezuela, entre ellos José Sotillo Picornel, que constituyó en 1919 en Costa Rica la Unión Libertadora Venezolana, que fue un grupo muy importante que durante casi 10 años siguientes contribuyó en movimientos de solidaridad y de lucha con el estudiantado venezolano que permanecía en la lucha contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. Y a finales de la década del 20, gracias a esos movimientos de solidaridad, pudieron llegar a Costa Rica a dos venezolanos, uno de ellos que destaca mucho después en la vida social, política de Venezuela, que fue Rómulo Betancur y José Palacios, que se integraron a nuestra sociedad alrededor de 1927 y permanecieron aquí hasta 1934, que vincularon también al movimiento estudiantil nuestro de aquellos años, donde ya habían habido luchas muy importantes de la escuela normal, de los estudiantes del Liceo de Costa Rica, del Colegio Señoritas y otros colegios contra la dictadura de Tinoco. No casualmente el paseo de los estudiantes, hoy como un cíper del barrio chino, se ha discutido alrededor de su recuerdo en torno a esa evocación que se le confirió de recordar en ese espacio, en esa avenida, en esa calle, la lucha de los estudiantes contra la dictadura de Tinoco, que fue muy importante junto con los movimientos populares que en aquella época se realizaron, donde participó una parte muy importante de la intelectualidad costarricense, profesores como García Monge, Carmen Lira, Luisa González, Omar Dengo y otros que fueron destacados activistas de aquella lucha democrática. En los años 30, Venezuela siguieron siendo un sitio de resistencia contra la dictadura de Juan Vicente, y justo la expulsión de Betancur y de palacios que llegan a Costa Rica, va a hacer que en Costa Rica se desaten movimientos también de solidaridad y de preocupación sobre lo que pasaba en Venezuela. Para esa época, en Cuba, Antonio Mella había desarrollado también un movimiento estudiantil-universitario muy importante y destaca como una de las figuras más importantes del reformismo universitario latinoamericano. Bueno, y cuando hablamos del reformismo a propósito de la reforma de Córdoba, hablamos de las posiciones revolucionarias del movimiento estudiantil. Ser reformista de acuerdo a la universidad, a los principios de Córdoba, es ser revolucionario en la universidad. Los años 30 fueron igualmente importantes en ese sentido, culmina la caída del dictador, pero se constituyen grupos importantes con el retorno de Betancur a Venezuela y otros como Arde y otros grupos que siembran las bases de lo que va a ser la Venezuela democrática posterior. En los años 40 incluso se crean espacios democráticos en la Venezuela que había sido dominada por el autoritarismo, por un caudillismo militar, por militares, por una historia violentada, donde la violencia fue la característica más importante de su desarrollo institucional, donde pocos espacios de vida democrática existieron durante muchísimos años. Y todavía en la década del 40 de nuevo se vuelven a ofrecer espacios democráticos pequeños en época del propio Betancur y después sin él. Y después vuelve a caer en la dictadura y en la tiranía de un militar, Marcos Pérez Jiménez, que se va a mantener hasta 1958, en donde durante esa década, en ese final de década del 40 hasta el 58, de nuevo el movimiento estudiantil venezolano pasa a ocupar un papel muy importante de las luchas populares venezolanas, no sólo las organizaciones populares y políticas de todo tipo que existían en Venezuela, sino también el estudiantado, que heroicamente participan aquellos sucesos contra la dictadura de Pérez Jiménez y que muchos de ellos forman parte también de la Junta Patriótica que se instituye justamente en esa época al caer la dictadura. En el 48, me pareció que mencionó Gustavo, los sucesos del Bogotazo habían también hecho presente en Bogotá, a propósito no del Bogotazo mismo, sino del acontecimiento de celebrar a Julio César Gaitán como uno de los líderes más importantes de Colombia, que fue asesinado, que es el que provoca los sucesos llamados del Bogotazo, en donde ahí confluían estudiantes muy importantes de América Latina, entre ellos el propio Fidel Castro, que era presidente de la Federación de Estudiantes de Cuba y que estaba participando en aquellos sucesos. Y el Bogotazo mismo fue una de las razones importantes para amenazar con la intervención norteamericana en Costa Rica con motivo de la guerra civil del 48 que teníamos, en virtud de que se alteraban los límites y los entornos del canal de Panamá con la guerra civil nuestra y con el levantamiento popular del 48. Dichosamente, la intervención militar en Costa Rica no se produjo, pero estos son sucesos donde el estudiantado también tenía una participación muy significativa. De la caída de Pérez Jiménez, se va a reconstruir la Venezuela moderna y la Venezuela democrática contemporánea. Hasta ese momento, la historia institucional de Venezuela había pasado por la estructuración de períodos históricos que se llaman repúblicas. Y hasta ese momento habían habido tres repúblicas. Justamente con la caída de Pérez Jiménez y la constitución de 1959, se crea la Cuarta República. Esa Cuarta República en tiempo histórico llega hasta 1998-99, cuando asume Hugo Chávez Frías por proceso electoral en el 98, y cuando en el 99 elabora la última constitución de Venezuela, dando origen a la fundación de lo que se ha llamado la Quinta República. El periodo de la Cuarta República fue un periodo de desarrollo democrático muy importante para Venezuela. Fue un periodo de desarrollo social y económico. Y fue un periodo en que se evolucionaron, se desarrollaron y surgieron las fuerzas políticas más importantes de la Venezuela actual. Algunas de ellas habían surgido antes, como el Partido Comunista de Venezuela desde 1931, el mismo año que se fundó el Partido Comunista de Costa Rica y el de El Salvador. Pero lo que son los movimientos socialdemócratas en términos parecidos, en términos históricos parecidos, empiezan a evolucionar con ARDE en el 37, con Rómulo Betancourt, igual que con la Asociación de Estudiantes de Derecho aquí en Costa Rica en el 37, más adelante ya en la década del 40, igual cuando se funda Surco, la revista, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, el Partido Socialdemócrata y otros movimientos, hasta que finalmente en el 51 se funda Liberación Nacional y en Venezuela, en este proceso, se ha ido constituyendo Acción Democrática, que es la fuerza socialdemócrata de los venezolanos y su paralelo, que nosotros no lo teníamos en igual intensidad en Costa Rica, los socialcristianos, que allá se llaman COPEI, nosotros, el Partido Demócrata Cristiano, se funda por el doctor Luis Barabona Jiménez hasta finales de los 50's y como tal, pues no tiene una fuerza expresiva muy importante en su desarrollo, más de lo simbólico que es y lo que contribuye en el aporte a la divulgación de esas ideas poco a poco en el movimiento sindical costarricense, en el caso de Luis Barabona y el Partido Demócrata Cristiano, donde empiezan a desarrollar centrales sindicales de una orientación social cristiana frente a las socialdemócratas que habían. En Venezuela, este proceso ya se había desarrollado y durante la Cuarta República, las universidades públicas pasan a jugar un papel crítico, activo, igual que como hacen las universidades públicas en Costa Rica respecto a los gobiernos de torno. Yo pienso que este es un elemento importante entenderlo. Las universidades siempre han tenido, en virtud de su autonomía, en virtud de su filosofía, en virtud de su compromiso por el espíritu reformista que las incuba, esa actitud de crítica hacia los gobiernos en aquellas cosas que consideran que no les place, no les gusta, y de igual manera la Universidad Venezolana se enfrenta a los gobiernos de la Cuarta República y en 1968 se sufre una violación terrible a la autonomía universitaria venezolana cuando el gobierno de Pérez Jiménez, me pareció en aquella época, o Pérez Jiménez era ministro encargado de la represión, interviene en la Universidad Central de Venezuela, violan la autonomía universitaria y establecen un nuevo estatuto universitario con el cual se ejerció un mayor control sobre las universidades que fue un rasgo típico de la Cuarta República en este periodo, pero ese aún, ese control importante de las universidades no impedía que hubiera una protesta, que hubiera una organización estudiantil, que hubiera una organización de profesores, que hubieran elecciones democráticas dentro de la República Universitaria Pública de las universidades venezolanas donde ellos podían elegir sus propias autoridades y sus propias funcionarios de dirección académica y administrativa como venía correspondiendo, igual que como lo hacemos nosotros. En ese sentido, después del 68, las universidades públicas tuvieron un enfrentamiento importante con las estructuras políticas del Estado venezolano que utilizaron siempre el recurso de la amenaza presupuestaria sobre las universidades igual que como aquí quiso hacerlo Telmo Vargas allá por los años 94 y 95 que provocó grandes manifestaciones en contra del gobierno Rafael Ángel Calderón Fournier y que provocaron también la caída del propio ministro Vargas cuando quisieron intervenir la parte presupuestaria nuestra de las universidades públicas. E igualmente cuando eso provocó la discusión de los artículos relacionados con la autonomía universitaria y la obligación estatal del presupuesto costarricense para las universidades en donde también hubo una lucha muy importante por la autonomía universitaria y por asegurar los principios que se habían establecido en la constitución del 49 y recientemente hace menos de tres años no más de cinco donde también se volvieron a dar luchas muy importantes por la autonomía universitaria donde el doctor Luis Bodrit jefe de asuntos jurídicos de la universidad de Costa Rica había presentado un documento muy importante sobre la autonomía universitaria hoy yo mismo en 1971 en el congreso en el tercer congreso de la universidad presenté la ponencia de la autonomía universitaria de aquella época es el único documento que se ha presentado en congresos unitarios con ese contenido de manera que este tema seguía siendo un tema vital para nosotros y lo es vital para el movimiento estudiantil latinoamericano y lo es vital para las universidades de América Latina que siguen enfrentando la presión de los estados cuando no quieren universidades críticas cuando no quieren universidades que piensen por sí solas con cabeza propia y quisieran universidades y movimientos de docentes y estudiantiles dóciles frente a la acción estatal cualquiera que ella sea la forma que se impulse y se haga en ese sentido durante la cuarta república hubo problemas con las universidades y hubo luchas estudiantiles y durante la quinta república la época de Chávez tampoco se obviaron los problemas con las universidades me tocó me tocó estar en la venezuela del 2008 al 2010 y me tocó ver la presión que había del gobierno venezolano por doblegar a la universidad central de caracas me tocó ver cómo atrasaban los depósitos de dinero que obligadamente y por constitución el estado venezolano tenía que darle a la universidad con lo cual se atrasaban los programas académicos los programas de investigación los programas científicos los programas de proyección social los salarios de los profesores que era el rubro que trataban más de afectar para de esta manera doblegar de alguna manera a aquellos sectores que en el campo docente universitario pues no eran afines a las políticas de gobierno como no los hay en Costa Rica digámoslo también pero no hemos nosotros tenido en Costa Rica una situación similar donde el estado puede intervenir de una manera tal que impida que se giren los salarios que se impidan los presupuestos ordinarios de nuestras universidades y esa es quizás la carlanca más importante que opera hoy contra las universidades públicas venezolanas la restricción del crédito público no el crédito del presupuesto público que está obligado el estado y la sociedad venezolana a darles de acuerdo a principios constitucionales para asegurar no sólo la formación de profesionales en todos los campos y de las ciencias sino también para hacer que la universidad cumpla su papel de compromiso con la sociedad el desarrollo y el bienestar de los venezolanos las universidades públicas en Venezuela comparado con Costa Rica son más que las universidades privadas en Costa Rica si nosotros tenemos una relación de diez a cien para decirlo así en relación a universidades públicas nosotros somos seis y aquí hay ciento veinte universidades comprendiendo con ellos los institutos para universitarios existentes de carácter privado en Venezuela la situación es a la inversa las universidades públicas son la inmensa mayoría de las instituciones de educación superior venezolana y son las universidades privadas más bien un núcleo reducido dentro del conjunto de universidades en Venezuela incluso si uno quisiera ver comparativamente hasta por ciudades y tengo el detalle de cada ciudad que no lo voy a leer por supuesto porque no da para tanto pero en Aragua estado de Aragua hay dos universidades públicas una privada tres universidades públicas y una privada en el estado Bolívar seis prácticamente públicas en Anzuategui igual públicas en Barinas tres públicas y una privada en Carabobo igual tres públicas una privada en perdón en Carabobo si hay más privadas hay cinco privadas seis privadas contra menos públicas pero en el distrito de Caracas lo que es la capital tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve públicas contra dos universidades privadas importantes y esto puede darnos también una dimensión muy significativa de quien está luchando en Venezuela quien es la fuerza social que está en Venezuela en las calles representando sectores estudiantiles porque en Costa Rica por la experiencia que nosotros tenemos los estudiantes de las universidades privadas no se movilizan a las luchas populares no se movilizan a las luchas estudiantiles no se movilizan en solidaridad con nadie son los estudiantes de las universidades públicas guste o no le guste al gobierno de turno a este o a los anteriores que son los estudiantes los que se movilizan en las calles de San José de las universidades públicas principalmente y esa composición de estudiantes de las universidades públicas para el caso costarricense es variada hay socialdemócratas hay socialcristianos hay comunistas hay frenteamplistas hay de todo tipo ahí nadie puede decir que solo sea un movimiento estudiantil de un signo o de otro igual sucede con las universidades venezolanas y la sociedad venezolana a propósito de la quinta república que emerge en 1999 es una universidad que se va a caracterizar en un primer momento por estar apoyando las políticas de Chávez Chávez el presidente Chávez presidente constitucional de Venezuela entendamos también que intentó un golpe de estado en 1992 fracasó estuvo dos años preso lo liberaron por un indulto ahí se convierte en un líder popular muy importante no era un tipo tonto era extraordinariamente inteligente audaz con cultura política con cultura general con cultura histórica mientras yo estuve de embajador podría asegurarles a ustedes que no conocí en Venezuela un político que tuviera ni la sagacidad ni la capacidad ni el conocimiento histórico que él manejaba no solo de Venezuela sino también a veces latinoamericano y además de carácter cultural popular también porque incluso le gustaba la poesía y el canto y sabía tangos de Argentina hasta rancheras de México pasando por todo el repertorio latinoamericano y por todos los regionalismos de Venezuela se sabía discursos completos de Bolívar de memoria y se conocía también poetas venezolanos de memoria de manera que él tenía en su favor un bagaje que pocos políticos en el continente diría yo tenían esa formación de él que además tenía una gran capacidad comunicativa cuando él surge después del 92 después de la salida de la cárcel se convierte en un caudillo contra la cuarta república ¿por qué? porque la cuarta república había devenido en corrupción había venido en una desinstitucionalización de Venezuela había provocado un desinterés por los sectores sociales y por las políticas reformistas y sociales y justamente Chávez levanta parte de su protesta contra eso ya había sucedido otra situación violentísima en Caracas el llamado Caracaso del año 89 de febrero ambos sucesos el golpe de estado de Chávez y el Caracaso se producen en febrero uno del 89 otro del 92 y se evocan justamente en febrero de este año que da origen a las protestas estudiantiles que vienen conmoviendo a Venezuela dependiendo como se interpreten aquellos acontecimientos así se han movido las fuerzas en este momento en Venezuela para los que hemos vivido en Venezuela que somos extranjeros como es el caso mío y supongo que el de Ricardo también pues entendemos una sociedad venezolana que para nosotros pues era democrática en sus aspectos formales cuando me tocó ver a mí reformas de Chávez que allá se llamaban de revolución para mí eran reformas que aquí se habían hecho en el año 43 en el año 48 y en los años siguientes bajo el impulso del partido de liberación nacional con ejercicio de dominio o prevalencia digamos en los gobiernos hasta 1978 donde se impulsó un estado benefactor un estado asistencialista un estado reformista muy importante puedo decir que el seguro social de Venezuela no tiene nada comparado con el de nosotros el ICE de Costa Rica sobrepasa cualquier nivel de concepto de electricidad nacional en Venezuela donde hay apagones constantes casi todos los días y a veces hasta de cuatro horas y no para un pueblito sino para ciudades y para regiones donde la ausencia de vivienda digna decente de coroza es un problema vital no es que nosotros no tengamos problemas de vivienda en Costa Rica podrían haber un faltante de 200 mil viviendas pero comparado con la población de Costa Rica eso multiplica por miles de miles la necesidad de vivienda de Venezuela si nosotros tenemos tuburios allá hay ranchos que también multiplican en abundancia la situación social y de exclusión de Venezuela y aún esa comparación que hago entre tuburios y situación de pobreza y todo es poco comparable a lo que había en Venezuela lo que había en la cuarta república y lo que se mantiene todavía en la quinta de manera que cuando Chávez asume la quinta república establece la quinta república y asume asume con una visión social muy importante de proyección reformista que no se le puede negar alrededor de lo cual después del año 2002 2003 impulsa 30 programas sociales muy importantes que afectan de distinta manera a la sociedad venezolana y que eso se financiaba fundamentalmente con fondos que eran provenientes de la renta petrolera que no eran parte del presupuesto nacional porque hay que entender también que en Venezuela el presupuesto nacional se calcula con precios de barril de petróleo cuando yo llegué en Venezuela estaba a 50 dólares el barril 2008 ese año llegó a 152 dólares que pasa con la diferencia de dólares y esta es la clave importante para entender parte de lo que sucede esa parte entra a tres fondos nacionales y esos tres fondos nacionales son prácticamente discreción de manejo del presidente de la república obviamente con los controles constitucionales que se exigen en Venezuela y con los controles legales pero son de manejo caprichoso entonces el presidente puede decir mil millones de bolívares para tal proyecto mil millones para tal otro me consta haber estado en una meeting de Chávez donde en una discusión con cientos de campesinos le dijeron padre presidente es que tenemos problemas ¿cuántos son? ya después le pusieron un técnico el técnico dijo son mil millones de bolívares entonces inmediatamente Chávez dice al ministro Alí Rodríguez un ex guerrillero ahora hablo de ellos le dice alí ¿crees que para mañana lunes podemos resolver esto? y le dijo sí señor y al día lunes giraban el cheque porque eso salía de esos fondos ¿verdad? entonces Chávez redistribuye socialmente parte de esto que en el periodo de la cuarta república no se redistribuía de esa manera en el periodo de la cuarta ese excedente de la renta petrolera se quedaba en pocas familias o en pocos en pocas personas Chávez digamos tiene la virtud de redistribuir eso socialmente no impide no impide que alguna gente también se apropie de esa renta petrolera que en el periodo de Chávez solo el excedente del petróleo solo la venta del petróleo produjo más de 800 mil millones de dólares y solo hace un mes hace un mes se divulga oficialmente ya de que se han perdido del último periodo 30 mil millones de dólares de la comisión administradora de las divisas de Venezuela Cadivi y eso ¿por qué? por la corrupción que hay en Venezuela yo puedo asegurarles y no exagero si les digo que si comparamos la corrupción de Costa Rica y de Venezuela puedo decir que en Costa Rica no existe nada y digo nada literalmente eso puede darnos una idea de la magnitud de la corrupción cuando ustedes han visto recientemente a propósito de un pleito entre el presidente Maduro y el presidente Martinelli de Venezuela decir que un grupo de venezolanos sobrefacturaba en Venezuela en Panamá el 20% yo puedo decirles también que como embajador yo gestioné negocios con autoridades de Venezuela aquí en Costa Rica que querían sobrefacturar al 40% y aquí ningún empresario ni empresa quiso sobrefacturar al 40% los niveles de corrupción aquí no llegaban a eso pero ni siquiera al 1% nadie quiso sobrefacturar una sola factura en negocios oficiales con el gobierno de Venezuela en Costa Rica durante el periodo en que yo fui embajador hubo otro tipo de negocios pero no hubo sobrefacturación pero hubo aquí gente que vino expresamente a solicitar sobrefacturación de 40% así se maneja Venezuela y entonces si entendemos esto esa corrupción desborda desborda todos los límites porque quien ejerce el control del poder en Venezuela por la historia de la violencia que ha habido allá por la violencia institucionalizada por el caudillismo del siglo XIX por el caudillismo militar de ese periodo por los militares del siglo XIX por las dictaduras por las tiranías por todo el ejército pasa a jugar también un papel muy importante no solo por la época de la independencia sino por la forma en que se institucionaliza después como parte del sistema de mantener la estructura de poder del Estado y de la corrupción misma y el ejército también es un elemento de corrupción muy importante tiene sus propias instancias recientemente parte de esto ha sido fortalecido con Maduro que les ha creado un banco a los militares le ha creado una televisión a los militares y les ha creado algo más ¿verdad Ricardo? y una universidad especializada para el ejército es parte digamos del poder de los militares en una sociedad donde los militares juegan un papel determinante en la vida civil desde antes cuando mandaban mandaban y cuando no mandaban dentro de la institucionalidad porque eran el poder con el cual se sostenían los civiles en época de Chávez Chávez era militar y había logrado el proceso del poder político por elecciones de manera que combinaba lo político y lo militar y en ese sentido jugaba un papel muy importante porque era como jefe de Estado también jefe del ejército y a la vez militar y entonces dominaba las dos estructuras a una empresa de construcción también para los militares entonces son cuatro cosas que han creado recientemente por eso es que no las manejo muy bien pero son recientes de recién creación de menos de un mes y medio como resultado de toda esta inconformidad que hay que alcanza también a los militares porque el desabastecimiento en Venezuela alcanza a toda la sociedad allá y a todos los militares también digamos a propósito del desabastecimiento que Venezuela es un país muy rico en riquezas naturales obviamente petróleo gasto ese tipo de cosas oro etcétera también en la riqueza digamos agronómica es extraordinariamente rico pero nunca ha vivido de eso la renta petrolera ha permitido que ellos puedan comprar todo en este momento y desde hace muchos años casi que importan más del 60% de lo que se consume en Venezuela entonces es una sociedad que en ese sentido por la renta puede traer todo el exterior y no producen nada pero entonces como viven los venezolanos a base de una gran cantidad de cosas que aquí podríamos llamar granjerías y situaciones que pueden pararle el pelo a mucha gente pero entonces en Venezuela existen tres aguinaldos mínimo no uno tres yo oía Chávez al presidente Chávez quejarse de esos tres aguinaldos y solicitaba a los trabajadores que no presionaran para obtener un cuarto aguinaldo pero hay instituciones como el Tribunal Nacional Electoral de Venezuela que es el equivalente al Tribunal Supremo de Elecciones que tiene trece aguinaldos y no exagero el esposo de la secretaria mía en la embajada era un venezolano que trabajaba ahí y recibía trece aguinaldos al año y se los daban cada cuatro meses en grupitos de dinero con esa francachela con ese dispendio de dineros con esa corrupción que se había logrado también de los movimientos laborales que habían ido logrando ese tipo de ventajas la sociedad venezolana era una sociedad es una sociedad de de ilusiones de sueños en algún momento le dijeron la Venezuela saudita en otra época allá por la época de Carlos Andrés había gente que tenía la capacidad de ir a comprar a Miami a dos horas en vuelo el diario de su casa porque esa era la Venezuela del petróleo y en ese sentido esa era la sociedad que se vivía ahí era una sociedad ofensiva una sociedad violenta excluyente contra eso se levantó Chávez pero Chávez no puede romper eso rompe la corrupción de los que estaban en el poder de la cuarta república pero alrededor de él inmediatamente se rodea de un grupo de gente que también contribuye a esos elementos de la institucionalidad venezolana que no han escapado ni a la violencia institucional que se ejerce por parte de la estructura del Estado en todas sus formas ni a la violencia de la corrupción que corrompe digamos toda la sociedad venezolana porque es todo la corrupción yo me atrevo a decir que es cultural cultural por lo masivo porque alcanza todos los estratos toda la sociedad y todas las regiones de Venezuela y en una sociedad así es muy difícil hacer ni transformaciones correctas ni transformaciones buenas porque las personas pueden también terminar corrompiéndose o alrededor de ellos muchos se corrompen puedo asegurar que en época en que yo estuve allá oía a Chávez retar siempre a la oposición a decir que le dijeran en que él era corrupto y cuantas eran sus riquezas y nunca le pudieron decir nada ¿verdad? pero sacado Chávez alrededor de él siempre se decía de mucha gente alrededor de Chávez ¿verdad? y Chávez no hacía nada por donde atacar eso el movimiento de los ministros de Chávez entre 1999 y el año 2010 fue más o menos de 300 y pico es decir cambiaban en promedio cada mes y medio dos meses algunos tres meses Maduro es el que más dura ocho años algunos cambiaban de silla ministerial a veces la rotación ministerial era nada más para dar una oportunidad de estar en el gobierno y ver que se sacaba así de sencillo y de simple yo tuve una conversación con un alto funcionario de la cancillería que en síntesis eso fue lo que me dijo es el tiempo que da Chávez fue la frase que le expresó para decirme eso sin decirme para qué pero yo entendí claramente que era para ver que sacaban en el tiempo que tenían la posibilidad de estar en el poder Diosdado Cabello presidente de la asamblea nacional militar uno de los hombres más importantes el segundo en este momento en Venezuela entre sus saberes tiene un yate que tiene 82 miembros de tripulación ni siquiera un nazis tenía un yate de 82 miembros de tripulación eso no es un proletario no es un revolucionario no es un hombre que profesa ideas socialistas ni comunistas obviamente que no con Chávez ascendieron 25 grupos unificados en 1999 que después dio un pase al llamado Partido Socialista Unificado a Venezuela y al proyecto de Quinta República que se había elaborado como parte de uno de esos movimientos con Chávez hay comunistas hay socialistas hay reformistas hay social cristianos hay social demócratas hay empresarios contra Chávez hay comunistas hay socialistas hay reformistas hay empresarios hay social cristianos hay social demócratas la sociedad venezolana está dividida a medias igual que aquí sucedió con la revolución del 48 que nuestras familias se dividieron yo tengo seis hermanos venezolanos tres eran chavistas y tres antichavistas eso les da una idea de una sociedad fragmentada y eso da una idea de una sociedad que ya dichosamente nosotros no vivimos pero que nos tocó vivir a muchos chiquitillos en la época de la escuela de la sociedad dividida de los costarricenses y nos cuesta hoy mucho entender como no tenemos esa fragmentación social ni familiar nos cuesta mucho entender la dinámica de una lucha social donde las familias están divididas por cosas que son esenciales y vitales para la sobrevivencia social para la existencia de una sociedad para el desarrollo democrático para el desarrollo social de un país y eso es lo que está pasando en Venezuela el estudiantado hoy en Venezuela refleja a esa universidad pública igual que la nuestra a la universidad latinoamericana que no está conforme con una forma de hacer política y con una forma no conforme de hacer planes sociales y desarrollo social y ese estudiantado es parte de una conciencia social parte de una conciencia de nuestra sociedad puede no ser la expresión de toda la sociedad estamos de acuerdo pero es quizás usando la expresión de nuevo de Claudio Gutiérrez que la universidad sigue siendo la conciencia lúcida de la patria si nosotros pensamos que eso es válido para nuestra universidad podemos pensar que es válido para todas aquellas universidades que cumplen ese papel de estar cuestionando en búsqueda de un nuevo modelo de un nuevo desarrollo de un nuevo estándar político de una nueva situación político social para cada uno de nuestros países creo que esta es la parte esencial por supuesto que yo podría detenerme a hablar muchísimo más pero ya he abusado el tiempo en extremo y he querido señalar este paralelismo de situaciones entre Costa Rica y Venezuela enfatizando en algunos elementos importantes de Venezuela y concluyo diciendo nada más que el 2 de febrero empezaron las protestas en Venezuela que han dado pie a esta ola estudiantil y popular que incluso ha llegado ya a la creación de una junta patriótica estudiantil y popular que se ha creado similar a la lucha contra Pérez Jiménez en 1958 y que hay que entender también que la sociedad que representaba Chávez en octubre del año 2011 no es la misma que hoy ni es la misma de abril de hace un año cuando asumió Maduro cuando Chávez todavía derrota a Capriles lo derrota con un 26% de votos en favor de Chávez y el proyecto político de Chávez pero en abril del año pasado Maduro apenas es derrotado por una cifra similar a la de Otón Solís con Oscar Arias o a la que es más corta todavía entre Johnny Araya y Luis Guillermo Solís y una sociedad así además politizada polarizada por la violencia y la corrupción no es una sociedad tranquila hay que entender que ahí va a haber una lucha que en este momento el gobierno de Venezuela no está controlando ha perdido el control de las ciudades ha perdido el control de las universidades ha perdido el control de la protesta y probablemente de mantenerse esta protesta el gobierno de Venezuela es el que va a caer no va a caer la sociedad venezolana muchas gracias profesor de la Cruz nos informan que los profesores Juan Fernando Álvarez y José García Müller profesores catedráticos venezolanos que actualmente residen en Colombia están a través de las plataformas tecnológicas y vamos entonces a escuchar una intervención de ambos de unos pasos de unos 15 minutos don Alberto García Müller es doctor de la Universidad Central de Colombia de Venezuela catedrático universitario autor de innumerables artículos y producciones académicas al igual que su colega el profesor Álvaro Rodríguez entonces este adelante bienvenidos profesores profesores escuchan buenas tardes probando a ver si me oye bien hola nos oyen bien nos oyen bien hola adelante profesores los escuchamos hola aló profesores escuchan bien muy buenas tardes muy agradecido por la oportunidad de dar la opinión soy un profesor de más de 40 años de antigüedad en una universidad pública autónoma la Universidad de los Andes que también como decía el profesor Vladimir es anterior a la república nuestra universidad tiene 225 años el tema que nos corresponde tocar es la participación o el rol que están jugando los estudiantes fundamentalmente universitarios en la crisis yo quisiera plantear lo siguiente los estudiantes que nosotros llamamos cariosamente bachilleros están sintiendo que les cambiaron el pasado les están cerrando el presente y les niegan el futuro me refiero sencillamente al primer punto por cuanto el régimen ilegítimo del señor Maduro ha querido los profesores con Fernando Val y José la que ya los profesores catedráticos en Colombia están a través de la catedrática nacional y vamos a escuchar una intervención de ambos unos más de los cinco minutos con Alberto García de la Universidad Central de Venezuela catedrático universitario autor de innumerables artículos y funciones académicas al igual que su colega el profesor Álvaro Rodríguez bienvenido profesores bien muy buenas tardes les habla el profesor Alberto García Moller yo no resido de Colombia resido intermitentemente en Venezuela y en Colombia donde me veo obligado a trabajar para poder terminar el mes después de cuarenta y dos años de profesor universitario los salarios a que nos ve sometido nos ha sometido el gobierno para tratar de cercenar la autonomía universitaria nos hace que busquemos alternativas que no sean irse del país como nos ha tocado a muchísimos profesores la situación de los estudiantes universitarios que son en este momento como continuidad histórica de lo que dice el profesor Vladimir el papel protagónico de los estudiantes en la historia venezolana se debe sencillamente una frase que quiero decir a los estudiantes a la juventud les cambiaron el pasado les cerraron el presente y les niegan el porvenir primero el pasado lo han querido disfrazar diciendo que antes del régimen pretendidamente revolucionario no existió nada que todo el pasado el pasado anterior fue negativo muchos de los héroes de la independencia y de esas otras situaciones históricas han sido pasados al olvido inclusive le cambiaron el rostro al libertador en contra de todos los estudios históricos y quieren pretenden hacer del finado presidente una figura del mismo o su menor nivel al de Bolívar y esto se está dando en los programas educacionales todo pasado fue negativo cuando no es cierto es cierto que la democracia venezolana en esos últimos años fue asignada por un abandono de los programas sociales pero anteriormente a ello hubo programas sociales sumamente importantes y la población estaba incluida es más la obra pública fundamental en Venezuela se debe a la democracia la que también le dio la oportunidad a los que están intentando el poder ilegítimamente a formarse y a crecer y le digo ilegítimamente porque las últimas elecciones han estado asignadas por un fraude sistemático un abuso de poder la captura del consejo de la sociedad electoral por personeros del propio gobierno ficha del partido pero eso es una cosa los estudiantes universitarios venezolanos como la juventud en este momento no tienen acceso a una educación de calidad solamente quedan las universidades públicas autónomas que continúan preparando profesionales de primer nivel pese a las restricciones universitarias habla mucho el gobierno de que ha multiplicado no sé por cuánto por mil el número de estudiantes universitarios universidades de qué tipo universidades que pasaron en dos años de 20 mil o de cero estudiantes a 400 mil sin locales adecuados sin laboratorio con profesores absolutamente improvisados recién graduados sobre todo los de las peores calificaciones que ingresan sin concurso de oposición a intentar profesores contratados que no tienen posibilidad de ejercer libertad de cátedra en contra de lo que es la universidad de acuerdo a nuestra ley la universidad es una comunidad de interés entre profesores y estudiantes en búsqueda de la verdad y eso es lo que el régimen no quiere aceptar que busquemos la verdad donde esté que le enseñemos a los estudiantes las distintas formas de pensar ellos no aceptan sino una sola forma la de ellos y fíjense que eso viene desde el momento en que empezaron a decir socialismo patria o muerte es decir quien no esté de acuerdo con el socialismo merece la muerte pero esa consigna se les pasó cuando el caudillo se sintió enfermo y la cambió ahora si porviviremos muy bravos cuando se trata de la muerte de los otros y muy cobardes cuando se trata de la propia nuestros estudiantes no tienen acceso en este momento a las redes internacionales es el tercer país con mayor censura y lentitud en internet las universidades han sido acosadas presupuestariamente los profesores universitarios tuvimos que hace unos meses hacer una biblia de tres meses para que logramos duplicar el salario y sin embargo en este momento el promedio presupuestario no alcanza sino a cubrir la canasta básica la deserción lamentable de todos estos profesores ha llevado a que la universidad viene menoscabada imagínense que son solamente para reponer equipos de computación se requiere la autorización expresa del vicepresidente de la república autorización que jamás llega para poder asistir a un congreso internacional lo mismo por tanto estamos ausentes de todos los eventos internacionales es decir la universidad que está a punto de perecer la universidad pública autónoma la otra no es universidad imagínese usted profesionales de la medicina con tres años de estudio de los cuales la mitad de ese estudio es una poco de enseñanzas ideológicas trasnochadas de un de no se sabe que es un tal socio del mismo del siglo 21 no hay acceso a la información la prensa la televisión la radio está controlada absolutamente por el gobierno solamente quiere que la juventud oiga y vea lo que ellos dicen sus verdades a medias nuestros jóvenes no tienen porvenir no tienen forma en este momento de vivir cuando se gradúan un vehículo mucho menos una vivienda aquí están que están buscando que nuestros profesionales egresados ingresen bajo la forma de contratos seleccionados a dedo para que se desempeñen en la función pública sin ningún tipo de estabilidad sin seguridad social los jóvenes tienen que están impulsados a emigrar porque no ven futuro no hay trabajo porque cerraron la mayor parte de las empresas dice que expropiaron empresas es falso las confiscaron entraron a miles de empresas las saquearon las cerraron no les pagaron nada a sustitutos populares y permanecen allí destacados militares vegetales todos los sustituyen por importaciones amañadas entonces nuestros estudiantes se levantan este proceso recientemente surge en mi universidad en la universidad de los Andes en la región del Táchira en Colombia sucede que asaltan dentro de las salas de estudio ampones cometen delitos dentro de la universidad y los estudiantes salen como en todas partes del mundo a la calle a protestar antes de discutir con ellos de conversar de dialogar lo que hacen es que le lanzan la fuerza una fuerza armada no es el ejército es una la guardia nacional penetrada por contingentes cubanos con una violencia inusitada pues su única arma es la propuesta no dudo la piedra pero han sido atacados salvajemente a esto se unen los cuerpos paramilitares financiados y aprobados por el gobierno que llaman colectivos que no son más nada que asesinos delincuentes muchos de ellos sacados de las cárceles por la ministra de presiones a más aclarar a los estudiantes ustedes pueden ver la fotografía como amparados por las policías locales la policía nacional y esta guardia nacional en Bielicida disparan impunemente y ya llevan 39 estudiantes de los 39 muertos habrá cerca de 30 estudiantes milmente asesinados por querer tener una vida nueva un futuro promisor nuestros muchachos no tienen posibilidad entonces de trabajar autónomamente se les cierran las posibilidades de salir al exterior de crear una familia de entrar al siglo XXI en condiciones equiparables a los homólogos de otros países entonces es explicable que estos muchachos estén en esa actitud los tiendan de fascistas en estos días leyendo a un articulista que ha sido siempre para el gobierno decía los estudiantes no son revolucionarios pero tampoco son fascistas son muchachos que quieren un nuevo porvenir un país decente un país democrático la democracia no es para si acabó o no existe democracia y nuestros jóvenes quieren vivir en democracia y ese es su anhelo quieren poder inclusive comer lo que se come en todos lados no hay esta comida imagínense que ni siquiera hay papel sanitario no hay forma no hay jabón parece que estamos en un futuro como decía el profesor Vladimir la corrupción es de tal magnitud que se puede decir que más de la mitad de esos de ese millón de millones de dólares que ha ingresado a Venezuela en los últimos años ha sido despilzarrada y robada impunemente por esos personeros del gobierno y también le digo que aunque no lo han podido probar pero en el estado de Varinas donde vive la llamada familia real el despojo que han hecho esa familia Chávez alcanza dimensiones pirotestas tienen inmensas propiedades han ido quitando de la gente también o sea si seguimos en esto decimos es una sociedad alocada en que no hay posibilidad y sentido en que el que no esté de acuerdo se le tilda de racista se le odia hay violación de los derechos de las personas y los diputados nuestros los diputados que no son afectos al gobierno son destituidos de socar un impunimiento en el caso de la señora María Polina Machado y nuestros estudiantes son detenidos por el hecho de protestar yo estoy de acuerdo que ha habido excesos siempre los ha habido y los habrá entre los estudiantes pero no es la forma de actuar contra ellos entonces creo yo que esto no va a pasar podrán seguir reprimiendo podrán seguir matando a las personas pero las ideas y los deseos de la juventud no la van a doblegar porque sencillamente nuestros jóvenes no tienen otro por venir que ser empleados públicos genuflexos ante el poder público o emigrar y eso está cerrado yo tengo dos hijos jóvenes estudiantes universitarios y ellos dicen papá yo no me voy de mi país yo soy tan venezolano por lo demás y yo estoy aquí y yo quiero una Venezuela mejor una Venezuela en que podamos vivir dignamente sin odios nos acusan que odiamos que nos acusan de fascista el fascismo solamente lo hace el poder del estado bandas armadas financiadas por el gobierno y le digo en dos 11 que eso esos 39 muertos son producto de las bandas armadas financiadas y apoyadas por el gobierno nacional por tanto el presidente actual es responsable por estos asesinatos y debe ser sujeto de sanciones en el momento determinado sus ministros sus embajadores también son corresponsables de estas actuaciones y lo último Venezuela vive una invasión del régimen dictatorial cubano lo que nosotros los estudiantes universitarios enfrentamos en los años 60 cuando querían tumbar la democracia primero con la guerrilla y después con movimientos urbanos los enfrentamos y los logramos vencer luego hubo invasiones de tropas cubanas a las costas venezolanas en un caso de Machuroputo en este momento Venezuela está bajo el control directo del gobierno cubano en la sala situacional de Miraflores quienes deciden las políticas y las estrategias son las misiones cubanas militares los puertos están manejados por cubanos inclusive los activadores para desembarcar los barcos cubanos son traídos de Cuba suplantando a los trabajadores venezolanos los registros públicos civil las notarías el sistema de identificación el sistema carcelario está manejado directamente por cubanos y esto significa que tienen un control total de la situación y el gobierno venezolano y sus personeros están haciendo el papel de Petén y de los colaboracionistas en la Francia invadida por los alemanes son colaboracionistas de un gobierno extranjero que está contornando Venezuela y por qué con los 150 mil barriles diarios de petróleo que le pasa a Venezuela gratuitamente a Cuba y que triangula para revender en otras pequeñas islas frente a esta situación los estudiantes venezolanos como lo hicieron en la independencia cuando lo hicieron contra Gómez como lo hicieron contra Pérez Jiménez contra lo hicieron luego en la democracia y ahora contra esta dictadura disfrazada de democracia están enfrentados o seguirán enfrentados porque además no tienen otra salida que continuar en la resistencia y no tienen salida y ellos saben que sí el que con sí en este momento el que se cansa pierde porque si en esto perdemos se acaba definitivamente la democracia y lo que más duele es que pretendidos revolucionarios en su tiempo que ahora ocupan cargos en distintos países de América Latina son copartícipes en silencio de la barbaridad que está haciendo el gobierno venezolano contra la juventud por sencillamente garantizarse su puta de victoria yo quisiera no continuar en este momento tenemos un gran dolor de corazón tenemos miedo por nuestros jóvenes por nuestros muchachos por nuestros hijos porque como decía el poeta el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo y todos esos muchachos que se enfrentan a una fuerza pública desmedida con armas largas aquí está no puedo ver las fotos contrario a todas las convenciones internacionales con tifles de francotirador o un uso desmedido de la fuerza pueden ser sujetos como dice cualquier hijo mío en cualquier momento a morir o a ser preso o a cualquier situación de reparación o de tortura por parte de este gobierno que lo único que le interesa es permanecer allí para seguir robando ojalá que tuviéramos la revelación del gobierno americano de cuánto dinero tienen estos frutócratas que se han llenado indebidamente de fortuna como la del teniente Cabello como la de tantos otros personeros como el presidente de Petróleo de Venezuela nosotros creemos que la sociedad venezolana tiene suficientes reservas para poder superar esta situación nosotros queremos en paz y siempre continuaremos con la paz la violencia viene del gobierno aunque traten con todo su aparato comunicacional de sostener lo contrario muchas gracias muchas gracias profesor García Müller ahora a continuación don Ricardo Lizano Calzada embajador de Costa Rica en Caracas nos va a ofrecer su intervención don Ricardo es en estudios en derecho en ciencias periodismo don Ricardo es el premio nacional de periodismo Jorge Vargas Genet en la categoría de libertad de expresión en el año 2007 y quisiera apuntar solo un par de cuestiones para para profesor profesor Álvarez profesor Álvarez feliz día entre unos 15 minutos le vamos a hacer el pase para que usted dé una conclusión que ha hecho Alberto quisiera poner este le escucho perfectamente muy bien muy bien perfecto estoy atento cuelgo y espero a que llame muchas gracias entonces les decía que don Ricardo Lizana Calzada embajador de Costa Rica en Caracas va a continuar con su participación don Ricardo Lizano es premio nacional de periodismo Jorge Vargas Genet en la categoría de libertad de expresión del año 2007 otorgado por el colegio de periodistas de Costa Rica tiene estudios en derecho en ciencias de la comisión colectiva también de la universidad de Costa Rica periodista de profesión del periódico La Nación editor político de la revista Rumbo director del periódico Ojo actualmente es el director del periódico El Venezolano en Costa Rica profesor universitario don Ricardo muchas gracias Gustavo muchas gracias a todos ustedes gracias a la UNED por esta extraordinaria oportunidad saludos a mi amigo y colega Vladimir de la Cruz historiador que como siempre nos da cátedra en cada una de sus oportunidades saludo a los dos queridos profesores venezolanos que se encuentran en Bogotá mi abrazo solidario porque por situaciones particulares vivo muy de cerca obviamente la situación de miles de venezolanos que como ellos viven el día a día la angustia y el temor de saberse perseguido político porque es una condición que existe ahora en la realidad política venezolana cuando se habla de último y es que ya estoy conmigo al auditorio cansado entonces yo estoy consciente de eso y no lo voy a agotar más si fuera un debate real de don Pepe Figueres que decía un Pepe no no tenga usted la palabra le decía tenga usted la palabra y todo era el viejo boñoso porque se decía que el que hablaba de último era el que dejaba el mensaje no estaba del todo equivocado pero como este no es un debate es un intercambio de conversión entre nosotros quiero aprovechar esto nada más para enfatizar en lo que desde mi perspectiva es contra qué están luchando los estudiantes venezolanos en la actualidad contra qué están luchando cuando yo llego a Venezuela como embajador en 1998 se está agotando lo que muy bien explicaba Vladimir de la Cruz lo que se llamó ya la cuarta república y precisamente el nombre que tenía el partido de Chávez el partido que fundó Hugo Chávez se llamaba Movimiento Quinta República que forma parte de una coalición después llamada Polo Patriótico que es la que gana las elecciones en Chávez no ganó por sí solo fue un frente amplio en el amplio sentido del término de verdad que incluyó a su partido que no tiene orígenes revolucionarios de izquierda cuando uno revisa la biografía de Chávez se encuentra alguno que otro pasaje tal vez en su infancia de literatura de contacto con la literatura marxista pero no tiene una formación como si la tuvo su hermano Adrián que me cuentan que está muy afectado por la desaparición de su hermano que ha sido relegado prácticamente fuera de la escena política ese movimiento quinta república se adhiere al polo patriótico el polo patriótico gana las elecciones hay una crisis del bipartidismo semejante a la que vivimos en Costa Rica y en otros países de la América Latina pero además esto está en el contexto del fin de la guerra fría y es cuando los movimientos insurgentes por un lado y a la izquierda tradicional digamos afín a los movimientos marxistas de la época se encuentran sin salida aquí tengo un documento de una escritora muy conocida Marta Hanecker que con los tiempos en los que yo estudiaba en la Universidad de Costa Rica había un manualito que se llamaba manual materialismo conceptos elementales de materialismo histórico y algo así por el estilo un libro que por cierto Rodolfo Cerdas criticó fuertemente en su momento y nada más solo para ubicarles voy a leer todo su documento vean ustedes lo que decía el 3 de diciembre se desintegra la unión de repúblicas socialistas soviéticas nadie puede ignorar que se ha producido un drástico cambio de la correlación mundial de fuerzas se entra en una era de unipolarismo militar y norcéntrico desde el punto de vista económico político y cultural ya no existe un contrapeso efectivo al predominio de los Estados Unidos y las grandes potencias occidentales en las relaciones internacionales la izquierda ha perdido su aliado estratégico fundamental que no era otro que la URSS bueno de esto yo recuerdo haber escuchado muchas veces a Chávez hablando contra la unipolaridad que en ese momento este obviamente todavía la derecha de Estados Unidos creo que a partir de allí el movimiento que encabeza tiene cierto respaldo en amplios sectores de la población no sólo de la izquierda que en algún momento se encuentra producto de esa realidad desubicado o desubicada sino en capas medias de la población descontentos con un deterioro de la situación económica Vladimir graficó aquí algunas de las realidades que le toca vivir a los venezolanos sólo para citar un ejemplo que Vladimir citó el caso de los hospitales públicos el equivalente de nuestro seguro social en Venezuela en los años 60 fue parecido al nuestro era un movimiento hospitales decentes donde la gente asistía y tenía una atención relativamente sana como pasa aquí ojalá fuera sólo las colas como nos quejamos aquí en el seguro social o los biombos la situación se deterioró a tal extremo de que yo puedo decirles que asistí una vez por una situación trágica de una de una empleada de la embajada al hospital Vargas un hospital precioso desde el punto de vista arquitectónico y las situaciones de higiene las situaciones de aglomeramiento las condiciones por ejemplo esta era una persona cuyo hijo había intentado suicidarse le tocaba llevar a ella agujas medicinas almohadas sábanas todos los días por su cuenta porque el hospital no podía abastecer eso esa es una realidad que afectó obviamente a un sector de la clase media pasaba también con la educación y esto claro hizo encontrar en Chávez un respaldo en algunos sectores de clase media que después van a ser los que se vuelcan contra él conforme va avanzando el proceso y Chávez se va decantando desde el punto de vista optando por una izquierda que si bien ya no era la izquierda tradicional un modelo típicamente cubano si tenía obviamente sus rasgos de influencia y de ese sector y no en vano algunos dirigentes de la vieja izquierda forman parte de su gobierno puedo decirles por ejemplo que Luis Miquilena dirigente del partido comunista veterano del partido comunista de Venezuela fue presidente de la asamblea constituyente que dio origen a como mencionó Vladimir a la constitución que rige actualmente que surge de esa experiencia un gobierno democrático burgués si así se quiere conocer o calificar la constitución desde el punto de vista formal es una constitución muy bien hecha muy bien redactada si se quiere un poco barroca son más de 400 artículos en la que están consagrados formalmente muchos de los derechos que ahora se están violando de parte del gobierno el caso típico es lo que está pasando o lo que pasa hoy día con la parte de la violencia las muertes el uso de los colectivos con la diputada María Corina Machado a quien le están despojando arbitrariamente su condición de diputada toda vez que la constitución política de Venezuela como la nuestra establece el mecanismo que debe seguirse en caso de que a un diputado se le quiera hacer perder esa condición por cualquier razón que sea bueno este vacío digamos que lo llena Chávez desde el punto de vista de liderazgo ciertamente tiene algunas de las características que mencionaba Vladimir esa constitución se convierte digamos en su instrumento pero a su vez en una en una camisa ajustada a su medida para utilizarla tal y cual él quería con esto quiero decirles que cuando él quería salirse de la constitución podía hacerlo pero cuando sectores de la oposición hacían lo propio entonces les decía que se habían salido de la constitución desde el punto de vista formal obviamente hay un deterioro hay un constante de venir ahí entre la institucionalidad nueva que empieza a formarse y la institucionalidad existente producto de lo que había sido el llamado pacto de punto fijo firmado en los años fin de la del 40 ¿qué fue? la del 50 ¿verdad? cuando las fuerzas tenemos social cristianas socialdemócratas y el partido cubrista con Jóvito Villalta hacen una alianza para institucionalizar la democracia venezolana y extraer de ese cuerpo político a los militares que durante ese periodo se mantienen de un periodo de relativo ejercicio sano de la democracia institucional venezolana se mantienen fuera del poder con Chávez se produce el retorno de los militares al poder y vean ustedes aquí este es el otro párrafo que quería citarlo de esto que dice Marta para que vean que ustedes que no es por casualidad lo que está pasando y dice por otra parte tenemos que entender cuán frágiles son nuestras actuales democracias se trata de democracias restringidas o tuteladas donde las grandes decisiones no son adoptadas por los parlamentos sino por las entidades que escapan a su control las grandes agencias financieras internacionales FMI Banco Mundial los bancos centrales los organismos de seguridad nacional hoy pareciera ser que el grupo dominante tolera mejor el grupo de candidatos de izquierda porque eso tiene cada vez menos posibilidades reales de modificar la situación imperante esto es un discurso que muchas veces lo hemos escuchado en tanto porque en alguna medida es cierto que la institucionalidad política ha quedado desfasada y se ha quedado sin contenido en el accionar político pero lo que quería referirme era a la parte del protagonismo militar y permítame aquí por último en relación con el proceso bolivariano que se lleva adelante en Venezuela y a los sectores que lo apoyan y a sus diferencias con la situación del PT de Brasil es cierto que no he hablado explícitamente de los sectores marginalizados pero si he dicho en diferentes entrevistas que me han hecho que Chávez a diferencia de Yende en Chile y de Lula en Brasil no ha podido contar con el apoyo no ha podido contar con el apoyo de un potente movimiento obrero organizado ni de partidos políticos fuertes como fue el caso del Chile y el PT en Brasil y esto lo ha llevado a buscar apoyo en la fuerza armada única estructura que se encuentra expandida por todo el territorio nacional salvo la iglesia católica que por lo demás está en primera trinchera de las fuerzas opositoras esto creo que deja claro el carácter militar de este régimen político militar en el sentido de que como el partido gobernante que después se funda obviamente un poco alentado por la experiencia cubana y por la presencia cubana que se intensifica después de lo que las fuerzas de Chávez llaman golpe de estado del 2001 que fue ciertamente un movimiento de desobediencia militar en Venezuela existe una cosa que se llama el plan Ávila el plan Ávila es el que aplica el ejército cada ejército tiene un plan último para aplicar en determinado momento cuando está en juego la seguridad nacional cuando había un movimiento masivo en las calles como dos tres días casi una semana de movimientos intensivos y llegó una situación como esta Chávez le ordena al ejército aplicar plan Ávila lo cual suponía que el ejército tenía que disparar bueno el ejército se negó a hacerlo y eso fue lo que dio origen a que Chávez renunciara según lo dijo públicamente un militar que hoy día todavía forma parte del gobierno evidentemente probablemente lo hicieron renunciar eso vamos a llamarnos engaños pero a partir de allí esa experiencia tuvo el hecho de que un sector de la fuerza armada se negara a participar de lleno con esa decisión particularmente un regimiento encabezado por el general Babuel que ahora está en la cárcel eso significó que a partir de ese momento la influencia cubana se intensificó y dicho esto todo para en abono a lo que señalaba el profesor García antes en aspectos claves de la vida institucional y en el asesoramiento del movimiento político institucional se hizo más evidente la fuerza cubana y uno no puede dejar de pensar que esta experiencia nefasta de los colectivos armados que en la derecha serían bandas paramilitares en el fascismo serían las camisas negras o las camisas pardas son grupos de gente que sencillamente salen a las calles a disparar a mansalva contra manifestantes con eso se evita el problema de que sea la fuerza pública la que tiene que dar la respuesta uno no sabe si esta es una recomendación de la jerarquía cubana en todo caso lo que si puedo decirles es que quienes han intensificado esta represión son elementos de la llamada brigada Francisco Miranda muchos de los cuales la mayoría de los cuales fueron formados ideológicamente en Cuba ahí está Riaza otros muchachos jóvenes no tiene que ver con Diosdado Cabello que es tiene de la experiencia del golpe militar de 1992 y estos tienen digamos a la luz de la nueva realidad donde ya no se está en un carácter recuérdense que por mucho tiempo se estuvo hablando del socialismo siglo XXI si ustedes ven ahora hace mucho rato ya se dejó hablar de eso en Venezuela ¿verdad? se integró el movimiento se pretendió integrar el movimiento sacarlo fuera de las fronteras venezolanas y con relativo éxito en El Salvador digamos en Nicaragua en Bolivia pero ustedes han visto como cada uno de esos países ha ido buscando su propio camino dentro de la realidad que pueden sostener si es que van a llegar más largo dentro de eso significativamente Correa el presidente de Ecuador que fue muy cercano a Chávez en algún momento ustedes no sé si lo han visto alejado de esta realidad en estos momentos no quisiera terminar sin llamarle la atención con algo que hizo a lo que hizo referencia el profesor García finalmente cuando esto tiene que ver con vidas humanas esto duele a mi Venezuela la llevo en el alma fueron 5 años muy intensos de mi vida y aparte de eso soy el director de un periódico que se llama El Venezolano que se publica aquí en el país en el cual regularmente cuento con la valiosa colaboración y desinteresada colaboración de Vladimir de la Cruz a quien públicamente le agradezco tiene que ver con son muchachos jóvenes los que están muriendo porque no es cierto que son muchachos de las universidades privadas no es cierto que son los burguesitos los que están en las calles no es cierto que son los ricos son muchachos que están protestando contra qué contra un futuro que es incierto un futuro que no tiene signo o que si algo tiene signo de pregunta porque lo que se los ofrece simplemente desde el punto de vista laboral es trabajar para el Estado y trabajar para el Estado significa obligatoriamente ponerse la franela roja como pasa en PDVSA yo el otro día que participaba con Vladimir en otra actividad le preguntaba le decía a los radio oyentes de una emisora que nos escuchaban ustedes imagínense qué pasaría aquí en el país si el día siguiente que ganan las elecciones un partido determinado liberación nacional aparece todo el ICE embanderado de verde y blanco o todo el banco nacional embanderado de verde y blanco o de rojo y amarillo el día posterior a las elecciones qué pasaría eso obviamente refleja un desdibujamiento un tralape un quiebre de la relación partido-institución porque no quiere ser que los partidos no deban insistir claro que deben insistir pero son separados aparte de la institucionalidad que debe regir a un país porque como bien dijo ahora Luis Guillermo Solís quien probablemente va a presidir en nuestro país cuando el domingo después del resultado electoral seré presidente de todos los costarricenses esto no lo han entendido los dirigentes más notables del chavismo y creo yo que están en digamos decidieron apostar todo como quien dice aquí jugamos todas las cartas y o se doblegan o nos doblegan y tiraron todo y yo creo que este es un momento en el cual les va todavía a costar caro hoy Amnistía Internacional hoy hizo público ya un informe donde da clara muestra de que hay torturas en Venezuela las torturas fueron características de los régimen de derecha que nosotros combatíamos cuando estudiábamos en las universidades y que practicaron en abundancia cuando un régimen llega al extremo de torturar y encarcelar y enviar a un muchacho a una cárcel a la cárcel de Yare donde están recluidos los peores de los de los reclusos de los privados de libertad de Venezuela creo que ya se ha perdido cualquier límite de de esencia cualquier límite tolerable en el cual la discusión política pueda llevarse a a su sano término nada más quiero agradecerles una vez más a ustedes a Gustavo por esta oportunidad y obviamente pues quiero no puedo en esto sino enviar mi mensaje de solidaridad a todos los padres de familia que han perdido sus hijos y ojalá que como dice el himno de Venezuela Gloria al bravo pueblo muchas gracias muchas gracias embajador Lizano estamos desde la universidad esta está la distancia generando opinión pública informada a propósito de la participación del movimiento estudiantil en la actual coyuntura que vive la república bolivariana de Venezuela nos acompañan los embajadores Vladimir de la Cruz y don Ricardo Lizano y desde Colombia los profesores de la universidad de los Andes don Alberto Juan Fernando Álvarez y don Alberto García Míulis vamos a ofrecerles cinco minutos a los profesores don Luis Fernando por favor para luego dar un espacio de alguna pregunta al auditorio si vamos muchas gracias quiero pero una muy discreta función de revisar el rol del movimiento de los estudiantes y su participación en la actual coyuntura primer elemento los estudiantes en la enorme ficha entre su reatal y el presidente de los estudiantes comunes entre los estudiantes y las prácticas de sus estudiantes entre sus expectativas de futuro y la de un presente dominado por altos funcionarios escasa formación superior y brillante entre su formación para posir de forma competitiva y la ausencia de un aparato productivo y de productividad en un entorno caracterizado por la improvisación en segundo lugar el gobierno venezolano no tiene un modelo económico coherente y eficiente y esto fue una promesa incumplida por la polivalencia de asesores internacionales que ha tenido el régimen venezolano y que han hecho de este país una suerte de laboratorio de lo que han llamado socialismo del siglo 21 fruto de ello son la multiplicidad de problemas económicos que enfrenta el país y que no podrán en mitad salvo la implementación de fuertes medidas económicas más próximas a la ideología neoliberal que a cualquier otra en tercer lugar finalmente las prácticas de pseudo democracia en venezuela dan cuenta de un proceso institucional y legítimo de segregación basado en la reiteración infinita de los errores pasados de la supuesta representación de los intereses de los que consideran pueblo y a partir de esto el ejercicio de un capitalismo de un estado de corte populista con altos niveles de arbitrariedad en la distribución de los recursos los estudiantes son los actores más visibles de la desesperanza de la desobediencia a las instituciones y de los esfuerzos por responsabilizarse del destino esto es lo que planteo y les agradezco mucho su espacio muchísimas gracias aló 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 muchas gracias profesores a continuación vamos a ofrecer unos cinco minutos y alguna pregunta del auditorio algún comentario mucho gusto gracias buenas tardes mi nombre es Manuel Escorza soy venezolano estoy aquí en este país modelo de democracia pasando unas temporadas tratando de residenciarme no autoexiliándome como el colega aquí los profesores que tenemos en este caso agradecerles mucho a ustedes y la visión tan clara que tienen y aprovechar esta prestigiosa universidad que ha transmitido la realidad política tal cual como es porque se han encargado siempre ellos de distorsionar y poner una imagen totalmente distinta no solamente un país puede ser institucional porque se llegue un gobierno democrático porque se llegue por elecciones o ganando elecciones bien sea o no manipulando instituciones o sobre todo las instituciones que son las que se encargan de la parte electoral de Venezuela lo que sería para nosotros el CNE en Venezuela que es el Consejo Nacional Electoral lo que sería para ustedes el Tribunal de Elecciones un país se mantiene democrático tanto en su origen como podría ser en Venezuela con contadas excepciones estos 15 años que ha tenido el chavismo el madurismo como movimiento y posteriormente con sus acciones y su diríamos desdibujar la institucionalidad del país como comentaba aquí el embajador que te obliguen en un país a tener una línea partidista si no tienes una parte hipolítica total y no puedes llegar nosotros llegamos a los extremos en Venezuela de tener y los embajadores lo deben saber posteriormente que cuando se ejerció los ciudadanos solicitamos un referéndum revocatorio contra el presidente Chávez en el año 2005 tuvimos que presentar la firma de los ciudadanos que es un derecho constitucional y todas esas firmas de las que pedimos incluyéndome a mí y existen pruebas de eso fueron toda esa información fue tomada por el gobierno como base de datos para una lista que posteriormente ninguna persona que aparece en esa lista puede ser contratada en ningún ente del estado indiferentemente de su capacidad si usted sea un premio nobel como el que tienen ustedes aquí el presidente el expresidente Arias usted podría ser ocupar un cargo entonces cuanto le agradezco a ustedes sinceramente la visión tan clara tan buena que tienen del país claro ya usted dijo don Ricardo que usted maneja un periódico que conoce más o menos la situación en Venezuela lamento que quizás por la hora no haya más personas aquí venezolana pues la comunidad ha estado muy movida muy preocupada y le agradecemos mucho a este país que nos acoge con tanto cariño y todo el apoyo que nos ha dado muchas gracias muchas gracias estamos entonces aquí desde la universidad estatal a la distancia promoviendo un acto académico que reflexiona sobre la situación estudiantil el movimiento estudiantil en la república bolivariana de Venezuela en este acto nos acompañan los embajadores de la cruz y sano también hace referencia de que la señora embajadora de la república bolivariana de Venezuela fue invitada a este acto y declinó la invitación que se le formuló creo que como más bien que como cierre de este evento yo voy a ofrecerle a ambos expositores que se me encuentran en esta mesa que lo hagan ellos en un cierre de intervención de tres minutos cada uno vamos a empezar entonces en esta ocasión con don Ricardo bueno nada más creo que ya lo que hemos dicho está ahí plasmado esto no acaba aquí nos compete a los costarricenses es parte de la realidad que estamos viviendo yo no quiero hacerme eco de posiciones simplemente propagandísticas viscerales en contra de un gobierno por la razón que sea Gustavo señala aquí la posición de la embajadora aquí en distintas ocasiones yo mismo le he ofrecido las páginas del presidente para que se exprese sabiendo que no lo va a aceptar simplemente lo que quiero reiterar ante ustedes es que cuando hay organizaciones como Anistía Internacional como la Cámara de Diputados de Europa como la Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando la Comisionada de Política Exterior de Naciones Unidas Catherine Aston revelan cuando anuncian cuando denuncian situaciones de vejámenes a los derechos humanos cuando personas de esta naturaleza de este calibre denuncian es porque las cosas están sucediendo y no puede uno ya en determinado momento callar sino como dice la vieja frase es siendo cómplice de lo que está pasando en un país que es tan caro tan nuestro tan latinoamericano como somos todos los otros dentro de las circunstancias que está viviendo Venezuela aquí estuvo hace unos meses María Corina Machado y dijo una frase que sirvió de titular para la nota que decimos en el periódico y decía ella en Venezuela se juega el futuro de la democracia en América Latina y yo sinceramente creo que así es ojalá que sea para bien y ojalá que el sacrificio que están haciendo los venezolanos hoy día sirva para que encontremos nuevas avenidas no se trata aquí de volver al pasado no se trata de probablemente un reencuentro de la sociedad venezolana incluye indudablemente a vastos sectores del chavismo que por alguna razón se hicieron fuerza política pero creo que Venezuela es un país que merece un mejor destino muchas gracias muchas gracias don Ricardo don Vladimir un estado de derecho es una organización política institucional donde quienes ejercen el gobierno fundamentalmente se comprometen a proteger no solo el marco de la constitución política en general sino a asegurar el ejercicio de los derechos y libertades que en ellas se establecen y un estado de derecho también supone un régimen de seguridad jurídica institucional y un régimen de seguridad personal en Venezuela en Venezuela lamentablemente no hay un estado de derecho funcional ese concepto de estado de derecho se ha perdido cuando uno vive en Venezuela uno puede darse cuenta de que no hay equilibrio de poderes públicos que no hay un control efectivo de esos poderes entre ellos y que al contrario el poder ejecutivo interviene directamente del poder judicial el poder legislativo o cualquier otra instancia político institucional del país y se da el caso del presidente Chávez por ejemplo que en una situación en que él no está de acuerdo con una juez en una resolución dice públicamente que él cree que a esa juez la deben condenar a 30 años de prisión y creo no exagerar si dijo que eso lo dijo un viernes y el martes la jueza estaba procesada y todavía sigue presa cuando esa situación se rompe en Venezuela no hay seguridades para nadie y un régimen democrático debe asegurar las libertades públicas debe asegurar los derechos ciudadanos y dentro de esos derechos y libertades los derechos de organización y de protesta que están establecidos en la propia constitución de Venezuela si eso se está violando hay razón natural también para la protesta estudiantil y para la protesta popular cuando hay opresión siempre habrá resistencia muchas gracias adjunto las palabras dichas elementos para reemplazar el rol del movimiento estudiantil y su participación en la actual coyuntura uno los estudiantes perciben la enorme brecha entre su realidad y la que se fomenta en los textos de estudio entre lo que deben leer como manuales del buen revolucionario y las prácticas corruptas de sus representantes entre su expectativa de futuro y la de un presente dominado por altos por altos con escasa formación superior y brillante escultural entre su formación para producir de forma competitiva y la ausencia de un aparato productivo y de productividad en un entorno caracterizado por la improvisación dos el gobierno venezolano no tiene un modelo económico coherente y eficiente y eso fue una promesa incumplida por la polivalencia de asesores internacionales que ha tenido el régimen venezolano y que han hecho de este país una suerte de laboratorio de lo que han llamado el socialismo del siglo XXI fruto de ello son la multiplicidad de problemas económicos que enfrenta el país y que no podrán emandar salvo la implementación de fuertes medidas económicas más próximas a la ideología neoliberal que a cualquier otra tres finalmente las prácticas de pseudo democracia en Venezuela dan cuenta de un proceso institucional ilegítimo de segregación basado en la reiteración infinita de los errores pasados de la supuesta representación de los intereses de los que consideran pueblo y a partir de estos el ejercicio de un capitalismo de estado de corte populista con altos niveles de arbitrariedad en la distribución de los recursos los estudiantes son los actores más visibles de la desesperanza de la desobediencia a las instituciones y de los esfuerzos por responsabilizarse del destino colectivo gracias vamos vamos gracias bueno terminamos esta actividad agradeciendo a los embajadores don Luis Fernando Barbosa va a representación de la historia académica va a concluir la actividad eso es algo personal oí en los medios de comunicación que el país no había hecho por los problemas de Venezuela nosotros como universidad estatal a la distancia hicimos este esfuerzo lo mandamos a todas las bases de comunicación de los medios escritos y de radio y la ausencia fue significativa es una llamada de alerta y decirles a ellos que nosotros como universidad estamos atentos a los problemas mundiales que nos pueden involucrar a nosotros como país pero vemos que aquí hay una ausencia total de los medios de comunicación también reflejar el esfuerzo de la universidad estatal a distancia por este momento por este evento que hicimos que organizamos pero allá como decía don Pepe que la conciencia sea de cada uno muchas gracias Gustavo muchas gracias 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 por ver el video.